Tan ganas de subirte el volumen, poder memorizar cada gesto Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto Me muero por beber de tus labios, te asusta que seamos honestos Quisiera que llenaras este adiós y rompieras el techo Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo Si aguantas lo que aguante el cuerpo Y esperas nunca habrá un momento perfecto No apagues esa luz prendida Ni cedas al tercer intento Bienvenida al escuadrón suicida Bienvenida a este mundo imperfecto Da miedo disfrutar lo prohibido Rendidos por la causa y afecto Tendrías que olvidar lo perdido Y bailarle al silencio No es hora de ir abriendo camino Es lícito soñar lo despierto El día que te sobran motivos Y le pierdas respeto No apagues esa luz prendida Ni cedas al tercer intento Bienvenida al escuadrón suicida Bienvenida a este mundo imperfecto No hace falta relamar las heridas No hace falta arrancarnos el pecho Y le pierdas respeto No hace falta arrancarnos el pecho prendida, ni cedas al tercer intento, bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto, bienvenida a este mundo imperfecto. Gracias.